Air Fryer. Ventajas y desventajas. Hoy te traemos las ventajas y desventajas de usar una freidora de aire comparada con freír en aceite. Ventajas. Más saludable. Usa poco o cero aceite dependiendo de la receta. Menos accidentes. Evita quemaduras y salpicaduras. Ahorra aceite. Ya que solo necesitas poner aceite en spray en algunas recetas, el ahorro será mucho mayor. Sin olores. Olvídate del olor a fritura en tu casa o departamento. Con la Air Fryer podrás freír tus alimentos minutos antes de que lleguen las visitas y nadie lo notará. Es automática. Puedes conectarla y olvidarte de ella sin miedo de que se quemen tus alimentos. Fácil de usar. Solo ajustas tiempo, temperatura y listo. Fácil de limpiar. Lo único que necesitas es una esponja y jabón para platos. Se recomienda limpiar después de cada uso. Económico. Consume mucho menos electricidad que un horno eléctrico. Multiuso. Puedes hacer cientos de recetas, incluso las recetas que hacías en el horno y sartén. Recipientes. Puedes usar cualquier recipiente, ya sea de aluminio, papel, silicona, vidrio, teflón y hasta palillos para brochetas. Desventajas. Sabores diferentes. En algunas recetas, el sabor puede ser diferente en comparación a la frita en aceite. Precio. Pueden tener un precio algo alto comparado con un sartén. Ruido. La turbina es algo ruidosa, sin embargo, hace mucho menos ruido que una licuadora. En conclusión, podemos afirmar que tener una Air Fryer en tu cocina te hará la vida más fácil. Y estamos seguros que desde el primer momento que prepares una receta no dejarás de usarla. ¿Te gustan las recetas hechas en Air Fryer? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle me gusta. Compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.